Hola a todos los apoderados, apoderadas, alumnos y alumnas del tercer año básico. Este video es para ayudarles a realizar la actividad número cuatro que corresponde a la unidad Ready for School, ya donde hemos estado estudiando principalmente vocabulario relacionada a la escuela. En específico, los útiles escolares. Entonces, para esta actividad, él o la estudiante, con la ayuda de un adulto, debe grabar un video, ¿Ya? Pero antes de ese video, el estudiante o la estudiante tiene que crear un robot encima de una mesa con sus distintos útiles escolares. Yo les voy a mostrar un ejemplo enseguida, ¿Ya? De cómo hacer un robot con los útiles escolares. Luego de crear el robot, debe grabar un video en donde el estudiante o la estudiante diga al menos cuatro útiles escolares que tiene su robot, ¿Ya? Para eso, vamos a practicar más tarde la frase, my robot has. Pero para iniciar, y para que estén preparados para que en el video pronuncien correctamente y sean fluidos en sus oraciones, el estudiante debe conocer las, la pronunciación, debe repasar la pronunciación de cada útil escolar para que lo diga bien en su video. Así el estuche, pencil, pencil, el lápiz, school bag, school bag, la mochila, pen, pen, el lápiz pasta, ruler, ruler, la regla, y sharpener, sharpener, el sacapunta, ¿Ya? Esos son todos los útiles escolares que nosotros hemos estado estudiando, ¿Ya? A pesar que varios me han dicho que no tienen el libro, este libro, el de color, creo que a varios les falta, pueden usar este video, lo pausan, justo en esta parte que estoy hablando ahora, lo pausan, y van a poder aquí ver el vocabulario, lo pueden copiar en un cuaderno, pueden copiar en un cuaderno, y no habría problemas en poder hacer la actividad porque ahí tendrían todo el vocabulario que necesitan, ¿Ya? Así que haga uso de este video también, si es que no tiene el libro, para tener el vocabulario para la producción del video. Entonces, ya habiendo repasado la pronunciación de todos los útiles escolares, pasamos a ver el ejemplo de cómo debería ser el robot, ¿Ya? Yo tengo una foto aquí de un robot que dice encima de una mesa, ¿Ya? Este robot, como ven, tiene lápices, tiene goma, tiene un sacapunta, una regla, y además le agregue este que no estaba, ¿Ya? No estaba en el vocabulario, pero yo lo agregué para que también superan cómo se dice, ¿Ya? ¿Puede agregar otros útiles escolares? Sí, pero yo puedo buscar un diccionario, ¿Ya? Si los quiere agregar. Pero lo ideal sería con los que hemos estudiado. Entonces, este robot, el estudiante debe describir los útiles escolares que posee. Para eso usar la siguiente frase. My robot has, ¿Ya? Mi robot tiene, ¿Ya? A ver si le alcanzamos a escribir acá. My robot has. Esa es la frase que, con la que va a comenzar siempre, antes de decirlo. Entonces, el estudiante debería decir, por ejemplo, si su robot tiene gomas, my robot has two rubbers. My robot has two rubbers. Mi robot tiene dos gomas, ¿Ya? Si su robot tiene cuatro lápices. My robot has four pencils. My robot has four pencils. Mi robot tiene cuatro lápices. Si tiene una regla. My robot has one ruler. My robot has robot has one ruler. ¿Ya? Y así con los distintos útiles escolares que tenga el robot que creó el niño. Yo pido como mínimo cuatro. ¿Ya? Pero si puede agregar más, mejor. ¿Ya? Una vez que termine el video, me lo debe enviar por WhatsApp, ¿Cierto? Para yo verlo, revisarlo, y entregarle la retroalimentación sobre los aspectos que fueron positivos y aquellos que debe mejorar. ¿Ya? Y obviamente guardar esto como evidencia del trabajo que está realizando el estudiante. Porque eso es evidencia de que está aprendiendo a distancia. Finalmente, les voy a dejar ahora un un video, o sea, un video, un ejemplo, un ejemplo modelo con esta misma foto de cómo debería quedar el video del niño, ya completo, para que les sirva a ustedes como guía para hacer su video. Number one. My robot has two glues. Number two. My robot has four pencils. Number three. My robot has two rubbers. Number four. My robot has one sharpener. Number five. My robot has one ruler. Number five. My robot has one sharpener. Number one. My robot has two esteem. Number five. My robot has one